Hola que tal amigos de Boki TV, en toda una disputa jurídica se ha convertido el cupo a los Juegos Olímpicos en Ecuador ya que el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz nuevamente arremete en contra de la Federación de Ciclismo con el siguiente comunicado me parece algo ilógico de que yo no sea el representante si soy yo el ciclista que más puntos gané para la Federación Ecuatoriana no entiendo por qué quieren cambiar las reglas de juego a última hora todo esto debido a que la Federación de Ciclismo prácticamente ya designó a Jonathan Narváez para que lo represente un Jonathan Narváez que fue el primer líder en lo que va del Giro de Italia 2024 les recuerdo que el Richard Carapaz ya ganó el Giro de Italia y es el actual campeón de la medalla de oro en ciclismo señoras y señores un Richard Carapaz que está bastante molesto con la Federación de Ciclismo que ha decidido aplazar la fecha de mención de quien lo representará que estaba pactada para el 26 de mayo no se va a hacer ese día vamos a ver cómo termina esta novela por el cupo a los Olímpicos en el Ecuador si te gusta este corto vídeo dale like y suscríbete chau chau y suscríbete chau y suscríbete chau